de la jornada y van a platicar ellos sobre las propuestas contra las maras, contra las pandillas. Así es que dentro de unos momentos nada más. Así es Andri, nos acompañan, se encuentran con nosotros y es que hay una propuesta para luchar en contra de las pandillas que tanto daño le han hecho a nuestro país. ¿Qué opinión le merece? Bienvenidos a nuestros invitados especiales y expertos, por supuesto, en el tema. Gracias, gracias. Partamos de una base sólida, es decir, ¿cuál es el principal problema de seguridad que tenemos en Guatemala hoy por hoy? Todo lo que se deriva de las maras, solo hablemos de algo, la extorsión. Quiere decir que también alguna respuesta de parte del Estado, alguna respuesta de parte de la sociedad, tiene que haber. En ese contexto se presenta, así lo afirma el presidente Alejandro Llamatey desde su discurso de toma de posesión, tres propuestas de ley desde ese primer momento. Una de ellas va encaminada precisamente a que sean declaradas las maras que en este caso sabemos son dos, MS-13 Salvatrucha y Barrio 18, como grupos terroristas. Pero le parece, le sé, horrible, a clavería, si profundizamos un poco en lo que esto puede llegar a significar, pero también en el camino jurídico que llevaría. Yo lo que creo es que efectivamente es una buena intención. Es correcto. Además, esto necesita todo un proceso, esto, el anuncio que el presidente hizo es el correcto, pero todo esto tiene que pasar al Congreso de la República y en el Congreso de la República tendrá que sufrir un debate para ver qué es lo que se va a reformar, si es que va a haber alguna reforma en el Código Penal, si es que va a haber una reforma en la ley contra el terrorismo y el financiamiento, o si va a haber una ley específica en materia de terrorismo y maras. Eso significa, se dan cuenta Nancy, Alejandra y Andri, que, digamos, la primera prueba de fuego que va a librar como batalla legal, jurídico, para que esto llegue a ser una realidad, es el Congreso de la República, el poder encontrar los consensos para que entonces unidos todos como guatemaltecos, aún ellos como dignatarios, podamos tomar lo que decía anteriormente, medidas fuertes en contra de las maras. Claro, y perdón que les haga esta pregunta, pero ¿esto ya es una propuesta concreta o solo fue la intención que el presidente mencionó? Yo hasta ahorita no he visto un anteproyecto de ley en el Congreso. No se conoce de tal documento. Todos lo desconocemos, él hizo la propuesta en un discurso político de toma de posesión, pero eso es distinto a tener ya el anteproyecto en el Congreso para comenzarlo a revisar, para que efectivamente veamos si va a ser viable. Y para conocer los términos, ¿no? Sobre el cual lo está basando. Exacto. Y esto, fíjate, Andrés, es muy importante, porque uno puede preguntarse, pero si quien legisla es el Congreso, ¿por qué dijo esto el presidente? Porque el presidente de la República es una de las cinco instituciones como tal, me refiero a institución política, que tiene la potestad de poder elevar estas propuestas de ley al Congreso. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es, como decía el señor Rivera, Clavería, es positivo. ¿Por qué? Porque el problema de las maras tiene que entrar a discusión, tiene que entrar a la palestra. La seguridad es nuestra principal necesidad. Claro, recordarán ustedes, El Salvador tuvo una batalla fuerte en contra de las pandillas. Llega a Nayibu, que le toma el control y toma el control de las mismas. Logra controlarlas, logra reubicar a los pandilleros que tenían el control de los penales, así como se tiene aquí en Guatemala. ¿Por qué no podemos hacer algo similar? Sabemos que es importante tener una ley que nos respalde, que ampare y que el legislativo la conozca, pero también es urgente tomar otras medidas. Pues desde luego, yo creo que eso es parte importante de lo que el nuevo ministro de Gobernación y el nuevo director del sistema penitenciario deberían de hacer y deberían de ser una prioridad. Julio Rivera, perdone con el interrumpo, qué buen punto el que usted acaba de tocar. Vean cómo es de integrar la seguridad. Buena la iniciativa del señor presidente Alejandro Giammattei en esta situación de que exista una propuesta que declare a las maras como terroristas, sí, eso ya lo tenemos, creo yo, todos los guatemaltecos claros. Pero, ¿qué pasa? Llegan entonces al sistema penitenciario. Si no hacemos las reformas allí también, de poco, entonces esto va a servir porque tenemos que controlarlas una vez que las tengamos... Tiene que ser integral. Tiene que ser integral, es correcto. Licenciado Julio, el exministro de Gobernación, Enrique Dechenhardt, en algún momento habló sobre este tema de denominar a las pandillas, como ya se le ha mencionado en este caso. Terroristas. Terroristas, se me escapa un poco la palabra. Pero, ¿en qué cambiaría de concretarse en este nuevo gobierno, de concretarse que sean denominadas de esta forma, en qué cambian las cosas? Diferenciar una de la otra, se va a reforzar la pena, o cómo lo ve usted? Vea, yo creo que lo más importante es que al nombrar las terroristas, lo que se hace es abreviar el proceso, que la acusación sea mucho más fácil de poderse llevar a cabo y que los jueces resuelvan con mucha más facilidad. Una. Dos. Se puede incrementar las penas. Eso es. En segundo lugar. Exacto. Y tres. No hay ninguna medida que les permita salir. Y aquí, entonces, esa parte toral que acaba de decir el licenciado de hora, Clavería, es importante. Se pueden incrementar de una manera más rápida las penas, pero volvemos entonces a la otra situación. Una vez que los condenemos, digamos, a unos 300 años, supongamos que se fuera la condena por los hechos que hicieron, tenemos que tener la garantía que en el sistema penitenciario los vamos a controlar, porque si no lo que va a pasar es que van a seguir delinquiendo desde allí. Entonces, yo creo que seguramente ya ahora serán las autoridades del Ministerio de Gobernación que también van a tomar esas medidas para que sea de verdad efectiva, en todo caso, si es que se llega a dar en el Congreso la aprobación de esta propuesta. Yo siempre he creído y siempre he pensado, Julio, que uno de los graves problemas es que, por ejemplo, la pena de muerte no se puede aplicar en el No se puede aplicar. Pero deberíamos de estar pensando en las condenas para la eternidad. Sí, cadenas perpetuas. Porque es la cadena perpetua, es la única forma de poder controlar los niveles de criminalidad y a los delincuentes altamente peligrosos. Pero eso es parte de otra propuesta que habría. Y la propuesta que la otra sería elevar, o sea, volver positiva a la pena de muerte, ¿no? Sí, vigente. Pero no se puede. Está un poco difícil, pero sí, yo también apostaría a eso, aunque estoy de acuerdo que es muy difícil. Ahora, solo una observación. Bueno, elevamos las penas, ¿verdad? Y condenamos ya como grupos terroristas a los mareros, digamos, 200 o 300 años. Ahora vamos a la ley penal. Por eso es que la modificación debe ser integral. Porque aunque eso pase, ¿verdad, señor Rivera Clavería, dogmáticamente ya en la práctica simplemente podemos hacerlos cumplir 50 años de privación de libertad? Ahí ya es una cuestión de prohibición legal que también debería modificarse porque si no, no serviría de mucho el tener estas condenas altas. Importante también las reformas a la ley Pina. Los menores de edad son vulnerables ante esta situación. Son los preferidos de los grupos de pandillas por el tema de las penas que ellos puedan llevar. Detener a un menor de edad no es lo mismo que detener a un adulto. Por lo tanto, quizá también sería importante esta reforma. Aquí hay otro problema que no se ha analizado y es que efectivamente otro de los cambios podría ser que usted empiece a cumplir prisión a los 16 años. Sí. Claro. Yo creo que sería una buena propuesta. Pero eso es parte de lo que hay que esperar de lo que la ley contemple. Pero la ley Pina solo está tropicalizada en nuestro contexto. Entonces, habría que hacer algo de nuevo para nosotros. ¿Se recuerdan? Andri, Alejandra, Nancy y Leseo Rebora Clavería, lo hemos platicado aquí en otras ocasiones. La ley Pina debe reformarse. O sea, yo entiendo. Los defensores de derechos humanos van a decir qué está diciendo Talamonti, pero es que esta gente es asesina si tengan 12, 13, 15 años. Entonces, hay que castigarlos como tal. Y esas leyes están basadas en cuestiones que funcionan en otras latitudes. En otras latitudes, pero no en la nuestra. Están basadas, copiadas. O sea, es un copy-paste más o menos tropicalizado de Guatemala. Tú lo dijiste muy bien, tropicalizado. Pero de nada va a funcionar. Con mucho precepto de derecho humano. Está bien, yo lo entiendo. Pero el licenciado Rivera Clavería, ¿acaso ellos respetan los derechos humanos de los guatemaltecos cuando los matan día a día? No. O cuando los extorsionan día a día. No los respetan. Y es que al estar en este contexto, también los menores de edad se vuelven nuevamente presa fácil, aunque hemos visto también cómo las mujeres han jugado un papel importante en los últimos años en este tema. Pero en otro caso, bueno, en este mismo tema, usted hablaba sobre condenas más altas. Y aquí caeríamos tal vez en otro problema, que es el hacinamiento de las cárceles, porque todo tema tiene su trasfondo también. Por eso es que al principio platicábamos, fuera de cámaras, con Talamontio le decía, y platicábamos y nos poníamos de acuerdo, porque el grave problema es no resolver también el sistema penitenciario paralelamente. Es correcto. Todo va de la mano. Una ley no resuelve el problema por sí misma. Y les digo otra cosa, para aunar todavía, y estos son elementos que ojalá las autoridades de gobernación pues los tomen en consideración, no porque sean la panacea, sino porque creemos que vienen o podrían venir a cumplir la misión. Bueno, la propuesta del presidente Yamatey de declararlos, en este caso, terroristas, es buena, sí. Que se aprueben en el Congreso, pues ojalá que se mejore y se reestructure el sistema penitenciario y se reformen las leyes penales, también, pero tenemos que apostarle a la rehabilitación y reinserción, porque de qué nos sirve también después tenerlos ahí privados de libertad todo este tiempo si lo que van a representar es una carga para el guatemalteco. Entonces, hay que replantearse muchas cosas. Y luego, si el sistema penitenciario no combate lo que decías tú en este caso, Nancy, el hacinamiento, volvemos al punto de origen y tenemos un control de nada. Hablando de prioridades y para ir finalizando, ¿qué tantas prioridades se le debe dar a la creación de un penal, de un centro, de una cárcel, en Guatemala de una cárcel, segura de una cárcel que se encuentre lejos de la ciudad? En fin, ¿qué nivel de prioridad tiene esta iniciativa? Juntamente con la reforma penitenciaria sería prioridad, pero no. Para mí es sumamente, ese es el punto más importante. La ley puede ayudar a resolver el caso de la criminalidad de las maras, pero no va a resolver el problema. El problema se resuelve si paralelamente se resuelve el problema penitenciario. Y eso implica infraestructura de máxima seguridad, mediana seguridad y mínima seguridad a nivel nacional. Y en cinco segundos, porque el tiempo se ha acabado, también hay que trabajar lo que verdaderamente combatirá a las maras, las causas que la originan, la pobreza, la falta de oportunidad y muchas cosas más, la desintegración familiar y la violencia que existe como cultura. Entonces, ahí ya tenemos algo que puede ser efectivo. Licenciado Julio Clavería, licenciado Julio Talamonte, muchísimas gracias, como siempre, por esos análisis que definitivamente nos ponen más claro el panorama. Y, por supuesto, sería muy bueno también que las autoridades puedan tomar en cuenta este tema de suma importancia para, como usted lo dijo, combatir desde raíz. Con esta nota, con esta información, con este análisis, nosotros nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más.